para el desfile de los cítricos en Orlando, Florida. Diferentes bandas de importantes preparatorias ensayan sus últimas notas para este evento que año tras año reúne cerca de 3 mil personas que quieren celebrar con música y alegría la llegada del nuevo año. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.